Ok, bienvenido a Let's Play, su juego de lanzo de Nintendex, continuamos Ok, otra vez estas chibolas, alejense de ellas, son muy peligrosas Ah, es cierto, esta parte íbamos contra el jefe, ya la acabo de recordar Ah, esta parte, esto va a hacer que me quiten el hongo, yo ya lo sé Ahora vuelen, ok, muere, 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 muere No puedo perder vidas ahorita, no puedo perder ninguna sola vida Ni una simple vida, ni siquiera una Lo van a ver en la batalla final a mí, utilizando todos mis poderes de Super Mario Bros En contra de esta bestia Es una nube, por cierto, estamos peleando contra una nube Hasta ese punto hemos llegado, la decadencia de La decadencia de De princesas, hasta las nubes Están comenzando a secuestrarlas Ok, 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 no puedo perder más vidas, no puedo perder vidas No puedo perder ninguna otra vida Eso es una ley, ya no puedo perder más vidas Aquí no hay suficientes para conseguir otra Ah, este jefe es muy difícil Ok, con mucho cuidado vamos a llegar Yo sé que lo voy a lograr, sé que podemos lograrlo Esta es nuestra última chance Si no logramos ganar en esta ocasión la regamos Si se fijan solamente tenemos 99 monedas Si hubiéramos ganado una sola moneda más a lo largo del juego ahorita hubiéramos ganado otra vida O sea, estaríamos menos tensionados Ok, la batalla final, Tatanga Si pierden contra Tatanga tienen que volver a pelear con la nube Así que hay que comenzar a disparar ahora Ok, esto es lo que hago, simplemente me quedo quieto y evito las balas y me mantengo disparando Eso es todo lo que hay que hacer, evitar ser golpeado disparando, ok Simplemente manténganse disparando, evitando las balas Y así van a ganar Yo se los aseguro Con todos Con todos los poderes Ganamos con 0 vidas y 99 monedas Esto fue Let's Play Oh, Daisy Daisy, ven aquí Daisy Soy un perverso Gracias Mario Un corazón, ya no se convirtió en nada Tu aventura Se ha terminado Corren los dos juntos Van a hacer cosas malas adentro de esa nave Porque no se ven No hay ventanas Solo la onda del piloto Pero nadie va manejando Van automático ¿Qué están haciendo? Lo voy a contar a pinche Mario Lo voy a contar a pinche animal Aquí también la música es bonita Igual que muchos de los juegos de Mario Escuchen la música Programador M. Yamamoto Nombres japoneses Mejores que los chinos Te Arada Ese nombre me da risa siempre que lo veo Te Arada H. Matsuoka Un display Y solamente llevo como jugando como dos horas y ya No se cuanto tiempo llevo jugando Como una hora y media No, si como dos horas llevo jugando este juego En dos horas hice un display completo Ustedes sintieron que fueron varios días Porque me tardé bastante días en subirlo Pero Solamente fueron Dos horas Itsushi Bagata Yaaay Vamos a poner eso Si la música es bonita Tanou Ishizawa O como haya dicho Ok The End Ay que corto es esos créditos No fueron muchas personas las que crearon este juego Pero no vi a Miyamoto Por ahí O si lo vi En fin Ahora vamos a estar aquí Viendo las nubes pasar Durante el resto del video Yeee Se aprieten a estar Regresa a la pantalla de inicio Así que no lo voy a hacer Porque está bonito Voy a compartir un poquito la imagen Ahí está Se oyó feo Otra vez Yeeey Disco rayado Disco rayado Efecto disco rayado Wiii Pero creo que esto es todo por hoy Hasta la vista En mi próximo let's play Todavía estoy Todavía estoy haciendo el de Banjo Así que Posiblemente haga Otro let's play De otro juego corto Ok Esto es todo por hoy Nos vemos la próxima Bye Escuchen esta gloriosa canción ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!